Buenas familia, bueno, el otro día me di cuenta de que YouTube había puesto lo de las encuestas y que se pueden hacer encuestas, por ejemplo, como he hecho yo, para preguntaros qué es lo que os apetecía ver. Así que me apetecía muchísimo hacerlo, sabéis que voy a seguir con mi ritmo de publicar lo que me dé la gana, la verdad, hacer el vídeo que yo quiera, pero me apetecía muchísimo preguntaros para ver qué es lo que vosotros queríais ver y oye, si yo estaba de acuerdo, pues bueno, pues hacerlo. Y bueno, la verdad es que he estado de acuerdo, creo que yo hubiese elegido lo mismo, porque creo que al final a todos nos gusta el salseo, las cosas que les han pasado a los demás, que son así vergonzosas. Así que sí, oye, me ha gustado vuestra elección. Bueno, he estado recapitulando así un poco en mi vida, buscando esos momentos más vergonzosos, porque creo que todos tenemos momentos vergonzosos, pero hay algunos que, bueno, son súper normales y que no hacen gracia. Y hay otros que dices, ¿de verdad te puede haber pasado algo así? O sea, ¿cómo se puede ser tan sumamente ridícula? Pero sí, oye, que pasan esas cosas. Bueno, os voy a contar, hace un montón de años, porque sí, soy muy mayor ya, creo que tendría pues unos, no sé, 13, 14 años, una cosa así. Bueno, a mis 13, 14 años hubo un día en el que, bueno, los sábados yo casi siempre lo que hacía era, pues, hacer cosas en casa, hacer tareas en casa los sábados por la mañana, deberes y tareas en casa. Y si yo terminaba todas mis tareas en casa, estipuladas por mi madre, podía salir. Es decir, iba como una loca, poniéndome a hacer de todo para poder salir luego a tomar algo, con mis amigas, por la tarde, al cine, yo que sé, miles de cosas. Bueno, pues una de las mañanas, en el piso donde vivíamos, no sé, o sea, mi habitación daba justamente, o tenía una ventanita, y daba justamente a una especie como de jardín que estaba justo en la entrada de lo que era esa finca. Y luego habían muchas fincas iguales con lo mismo, con jardincitos en la entrada. Total que, yo me había dado cuenta de que muchas de las veces que yo estaba en el cuarto, yo casi siempre tenía la ventana abierta, excepto cuando me iba a cambiar o cosas así, pero me he dado cuenta muchas veces de que a lo mejor estaba escuchando música, estaba, yo que sé, haciendo miles de cosas en mi cuarto, lo que fuese, aunque fuesen deberes, y me he dado cuenta de que siempre pasaba un abuelo a ciertas horas, y la primera vez que me vio que justamente, pues ese momento en el que te pillan ahí de pleno mirando a alguien, estaba ya haciendo el tonto ahí en el cuarto, y miré hacia la ventana, lo vi pasar, él se dio cuenta de que yo lo estaba mirando, de que alguien lo estaba mirando, y se me quedó mirando. Y cada vez que pasaba, me hacía, me hacía así unos gestos como raros. Yo al principio pensaba, este hombre no está bien de la cabeza, era un hombre además muy mayor. Y pensé, pues, este hombre no cuadra. Hasta aquí ya me di cuenta de que más de una de las veces que pasaba, pasaba ya directamente mirando para mi ventana a ver si me veía. Yo vivía en un tercero, pero era bastante bajito. Y siempre hacía algún gesto, en plan, te guiño el ojo, en plan, me tocó la boca, te hago, o sea, hacía así como en el pecho. No sé, unas cosas muy raras, que yo llevo un momento que dije, joder, qué puto asco el abuelo este pervertido. Pero bueno, pensaba que era algo pasajero y ya está. Bueno, pues, uno de esos sábados, yo casi siempre, mi rutina era poner música a tope, porque yo me encanta hacer las cosas con música, entonces era poner música a tope y ponerme a hacer, pues, todas las cosas. Me ponía a bailar, me ponía a cantar, mientras doblaba ropa, mientras arreglaba mi cuarto, yo qué sé, me encantaba. Es algo, bueno, y a día de hoy me sigue gustando. Bueno, pues, uno de esos sábados, yo con mi pijama en un puesto, doblando ropa en mi cuarto, bailando y cantando como una loca, hubo un momento que, de repente, al hacer así, cogí, no sé si fue una camiseta, un pantalón, no me acuerdo lo que fue, pero con tan mala suerte de que se había quedado una de mis bragas, sí, yo en ese momento llevaba braguitas, no conocía los tangas. Me acuerdo que cuando me puse el primero fue como de, ¿esta mierda decís todo? ¿Es que es cómoda? Yo esto no lo quiero. Y ahora, a día de hoy, no llevo otra cosa. Pero bueno, en ese momento, yo que era una cría total, pero muy cría, yo era de braguitas, pues, de braguitas con sus lacitos, de braguitas con lunarcitos, de braguitas, de braguitas de cría, o sea, totalmente. Pues, en una de estas, ya os digo, con un pantalón, una camiseta, no recuerdo exactamente muy bien lo que fue, pues hice así, en plan para cogerlo, para estirarlo y empezar a doblarlo, y vi como una de mis bragas, braguitas, monas, con lacitos, Dios, qué vergüenza, salió despedida, con tan mala suerte, que salió por la ventana. Y yo pensé, oh, Dios mío, a puta braga, que se me ha ido por el ventanal. Me fui a asomar, y conforme me asomé, la vi como se había quedado, o sea, claro, todo era como una especie de jardincito a la entrada. Había algún que otro árbol, pero muy pocos. Tuve la gran suerte de que, la verdad es que la braga voló por encima de uno de los arbolitos que había, y se quedó en el arbusto que había cerrando el jardincito, unos arbustitos que habían ahí. Total, que pensé, joder, voy a bajar corriendo, porque, a ver, cualquiera que pase, ve ahí mis bragas, o sea, qué vergüenza, ¿no? Total, que yo, muerta de la vergüenza, me acuerdo que me puse una bata encima del pijama, y bajé corriendo a recoger mi braga, que estaba ahí sola y abandonada, con sus lacitos tan mona ella. Cuando fui a salir del patio, de repente encontré al abuelo que se acababa de parar en frente de mi braga. El abuelo de siempre, de gestitos, morritos, tocarse así, mirarte, sacarte la lengua, niñarte un ojo, ¡oh Dios, qué asco! Yo, conforme lo vi, fue de... No salgo. Claro, mi primera impresión, primero quería salir corriendo a recoger mis bragas, pero lo pensé mejor y fue de... No, está el hombre este, me va a decir algo, lo que sea, qué asco, no quiero saber nada. Entonces, me quedé observando desde la puerta del patio, y entonces vi como el hombre cogió mis bragas, las miró, las olió, y las chupó. Sí. Que a ver, que estaban limpias, ¿vale? Que estaba recogiendo la ropa, que la estaba doblando, que estaban limpias, que no estaban sucias, no eran usadas, pero chupó mis bragas, o sea, chupó mis bragas, mis braguitas de lacitos, o sea, ¿pero qué pervertido hace esas cosas? Pues sí, el hombre este lo hizo. Total que de repente, yo ahí pensé, ¿y ahora qué hago? Cojo las bragas, y me las llevo a casa, le digo algo, ¿qué hago? Entonces, me esperé a ver qué es lo que hacía el hombre, y cogió, se las iba a guardar en el bolsillo, porque lo vi con toda la intención de guardárselas en el bolsillo, y al girarse se dio cuenta de que yo estaba así, tal cual, en la puerta del patio, mirando qué es lo que pasaba con mis braguitas de lacitos, en lo que el hombre cogió y las dejó, tal cual así, yo creo que se murió de la vergüenza, y salió prácticamente corriendo, todo lo rápido que sus piernas le daban, y yo cogí y me di media vuelta, me subí a casa, y pensé, no cojo esas bragas jamás en la vida, pero, de repente, al rato, aparecía mi madre que venía de trabajar, y miro con mis bragas en la mano, diciéndome, oye, pero Laura, ¿qué hacen tus bragas ahí abajo, en el seto, de la entrada? y yo, me dio muchísima vergüenza, coger y contarse a mi madre, y dije, ay, si es que se me han caído, las cogí así, en plan tipo pinza, y conforme se dio la vuelta, las cogí, las tiré a la basura, o sea, fue el momento más, eh, sumamente vergonzoso, pese a que no fue algo que me pasó, o sea, sí me pasó a mí, pero, no lo hice yo, pero, jamás en la vida os podréis llegar a imaginar, la vergüenza que pasé, lo primero cuando se me cayeron las bragas, porque pensaba, eh, bueno, quien haya visto volar mis bragas por ahí, tiene que ser, tiene que estar alucinando, pero luego, eh, la vergüenza de decir, bueno, voy a darme prisa, porque alguien va a ver mis braguitas de lacitos, ahí abajo, o sea, braguitas de lacitos, o sea, se podía ser más cría, yo pensaba sobre todo en algún chico guapo, precioso y perfecto, que digas, oh, se va a enamorar de ti, no, tiene que aparecer un puto abuelo, que encima, tiene un problema mental, y coge y huele unas bragas, y las chupa, o sea, dónde se ha visto eso, pero qué asco, así que sí, oye, mira, esto fue una de las cosas que me han pasado raras, muy raras, pero, eh, sí, a partir de ahí, cada vez que pasaba el hombre por prácticamente al lado de mi ventana, seguía quedándose mirando, todo hay que decirlo, pero, la verdad es que ya no hacía gestitos, ni hacía nada, creo que, se sintió bastante avergonzado ese día, tanto o más que yo, y a partir de ahí, creo que, dentro de lo que cabe, me di cuenta de que, eh, hiciese calor o no, lo mejor era cerrar la ventana, cada vez que me ponía a hacer el imbécil en el cuarto, pero bueno, nada, ha sido una anécdota que, a día de hoy, pues me río muchísimo pensando en ella, en su momento, me quise morir, pero, son cosas que pasan, y nada, espero que os haya gustado, si os ha parecido interesante o divertida, o rara, muy rara, espero que le deis al like, si no os ha gustado, que le deis a los leones, que no pasa nada, que cualquier cosa que queráis, acordaros que estoy por aquí, que os podéis suscribir, que estamos a punto de llegar a los 7000, muchas gracias, que acordaros que tengo redes sociales, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, o cualquier anécdota que contarme, pues lo mismo, pues por redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter, y tengo Instagram, sobre todo estoy por Instagram, es la aplicación que más uso, creo que es la más rápida, efectiva, y más divertida, y nada, cualquier cosa que queráis, de verdad, por cualquier sitio de esos, espero que os haya gustado, que, de verdad, que podamos seguir hablando, que no os hayáis asustado, oye, no tiene por qué pasar esto todos los días, así que podéis cerrar, o sea, podéis dejar abiertas vuestras ventanas, no hace falta que las cerréis, y nada, de verdad, muchísimos besos, muchísimos abrazos, nos vemos por aquí, y hasta luego.